Más que nada, bienvenida al equipo, bienvenido al equipo y a María Cristina, que ya hemos tenido el gusto de compartir en el sector también. Bienvenidos a los dos a integrarse en este nuevo equipo, un equipo que, si bien es cierto, a guardia ya tiene tiempo aquí en Mazatlán por una dirigencia, que se mandó a disculpar el dirigente actual, con el ex dirigente, tuvo también un problema automovilístico y no alcanzó a llegar. Quienes manda decir a los dos dirigentes que cuenten con su apoyo, que los manda a felicitar, que les desea mucha fuerza en esta comisión que hoy inicia y que cuenten con él, con su respaldo, para trabajar en equipo y de la misma manera yo, a nombre del comité, también darles la bienvenida y decirles que vamos a trabajar mucho. No es una encomienda solamente para que estén en el escritorio o para que estén en redes sociales. Este es un sector que todos los años tiene mucho trabajo. Tenemos un dirigente estatal, como ya lo dijo Rigoberto, el licenciado Germán Escobar, quien trae una agenda muy activa en todo el Estado y que los jóvenes no pueden ser menos a esa agenda que nuestro dirigente estatal trae. Ustedes entran en una etapa donde tienen un dirigente estatal que los apoya mucho los jóvenes, apoya mucho a las mujeres. También Rigoberto puede dar fe de eso y yo de lo personal. Así que entran a un equipo donde no se les va a dificultar ni las agendas de trabajo ni los apoyos para que logren esas tareas que se les va a encomendar. Así que sin más preámbulos, te cedo el uso del micrófono, Manuel, para que nos des tus palabras. Ahora sí que sus primeras palabras como dirigente. Seguro estoy que se va a ir muy bien. Felicidades. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por asistir aquí al evento. Gracias también. Nos da un agradecer y un saludo para el licenciado. Para el licenciado Ricardo Ramírez, que nos está acompañando aquí el presidente municipal del CIC. De igual manera para Alejandro Cisnado, presidente del organizado municipal Campecino. Igual a nuestro dirigente estatal, Rigoberto. Muchas gracias por asistir. Y igualmente a Mariana Morales, dirigente de las mujeres pobres del CIC, por cuestiones de la agenda de ella, por supuesto, asistir. Pero yo siento que de igual manera nos está apoyando y nos está echando aquí todas las ganas para que salgamos adelante. A nuestra secretaria general de Bambarria, Rubén y Agraria, María Cristina Iván, esperemos hacer una muy buena más fuerza y trabajar. Ahora sí que ayudando a los jóvenes y saliendo adelante a nosotros juntos para trabajar mucho en cuestiones ya sea de política, y ayudando a nuestro sector, a nuestro partido, a nuestro partido revolucionario institucional. Muchas gracias por asistir y que tengan una muy bonita tarde.